Vengan a mi todos los niños Porque de ellos es el reino de Dios Fue lo que Jesús dijo para sus discípulos Pueden venir los pequeñines Que la fiesta va a comenzar Vengan acá, todos juntitos Al Señor vamos a adorar Es divertido ser un niño Jugar de todo en la infancia Correr acá, correr allá Volar cometas y pelota a jugar Toma la pelota, juega escondidillas Porque Dios es muy bueno para ti, para mí A muchos juegos yo puedo jugar Dios va a ser feliz Y en él puedo confiar Toma la pelota, juega escondidillas Pues Dios es muy bueno para ti, para mí